¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de muchos rumores y de que Gracie y Mike veía aseguraran que no estaban en la dulce espera, fue el padre de la colombiana quien confirmó que los cantantes sí están esperando a su primer bebé. Por eso hoy te presentamos, padre de Gracie confirma que su hija sí está esperando a su primer bebé junto a Mike Bahía. Durante mucho tiempo hemos estado suponiendo que Gracie y Mike Bahía estaban en la dulce espera. Sin embargo, en diversas ocasiones los cantantes aseguraban que no estaban embarazados. No, pues la verdad no sé, yo no te he visto nada, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando en eso, yo estoy puesto. Le dijo Mike a Gracie durante una entrevista. Sin embargo, mientras el señor Luis Alberto, padre de Gracie, ofreció una entrevista para promocionar su nuevo sencillo Las Canas, la chica que lo estaba entrevistando bromeó con el hecho de que ella le ha sacado canas a su padre tras su embarazo, por lo que el señor Luis la felicitó por su dulce espera, a lo que ella también le devolvió la felicitación y ahí fue donde el suegro de Mike confirmó que los intérpretes de amantes sí estaban esperando a su primer bebé. Por punta y punta yo recibo esas felicitaciones también, ya que están saliendo muchas cosas a la luz. Yo creo que la vida siempre lo sorprende a uno y Dios siempre nos ha dado unas bendiciones muy grandes. Y yo creo que esta es una gran bendición también, de ver que detrás de esa gran familia que se está formando va a venir una gran persona, un buen ser que va a ser el reflejo de ellos, que son unas excelentes personas. Y no porque sea mi hija ni mi yerno, pero yo creo que son unas personas muy dadas a la gente, muy humildes y muy transparentes. Entonces me siento orgulloso de eso, yo sé que esa va a ser la trascendencia de ellos, confesó Luis Alberto. Y Dios siempre nos ha dado unas bendiciones muy grandes, yo creo que esta es una gran bendición también, de ver que... Pero eso no fue todo, ya que la entrevistadora le dijo que su bebé nacerá en febrero, por lo que ella calcula que Gracie dará luz en abril, lo cual confirmó el señor Luis Alberto al responder, más o menos sí, creo. Mi bebé nace en febrero, según mis cuentas de ustedes está para abril. Más o menos sí creo, sí. Así que Gracie y Mike Bahía sí están esperando a su primer bebé, pero tú qué opinas. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!